El tema se llama La Conga para Rollar Los zapatotas y suelas La casa prostituta rompía Y es porque pasó la conga Llamando quien te arrolla Y yo me metí en la guía La conga pasa Siempre hago lo mismo Si la conga pasa La conga sale a roya Los compas me están tocando Y yo me voy a tocar Si la conga pasa Todo el mundo sale a roya Esta noche nos va a sonar en el año 9 Y yo me voy a bailar Si la conga pasa Todo el mundo sale a roya La amiga Lupe Pa' mi compadre Morro Para la Uchita Para el Cuervo Salido el Vicky Oscar de León Ander y Juanito 6-8 La mano de las Mechipadrotes de Chima La cuarta 25 de Pachueco Y Roderos de Antaño Arriba papá Que conga tan buena Arroyar Hay que me la conga Para mi compadre El Vicky Para los Olmos Arroyar Me voy pa' Tivoli Con el Nodish Hay que pa' la trocha Para San Agustín Arroyar Ahí van los Super Reyes Oye Óchalo Arroyar Dale papá Arroyar Que bendito Arroyar Que me viene a Cali Arroyar Para la familia Centurión Arroyar Y Nacer Torero Arroyar Alberto Tremen La conga Arroyar La conga Arroyar La conga pa' arroyar Arroyar Esta noche va al norte del discoteca A tomar Arroyar Arroyar Aquí va Sola dice Esta la fulgita Se mueren A huevo papá Y su papá Que parece su gemelo Arroyar Vamos pa' acá Arroyar Ayer Nueva Igualitos igualitos Para mañana Para todo el coleccionista Sonido con guisador y amigo Jote Que conga tan buena Arroyar Hay que me la conga Arroyar Me voy pa' los Olmos Arroyar Me voy pa' Tivoli Hay que pa' la trocha Arroyar Pasan hago un chicaido Y aquí se arroyar Para el guayabito Arroyar Oye Que bonita familia Hay una yaca con chivo Y el papá se lo chupando Dámela con cangreso Arroyar Me tiene bastante salsa Arroyar Para el chuso El valor del piojo Arroyar Sigo perracos Arroyar Oye que sabor Arroyar 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 Al menare Parroyar Que vamos pa' San Agustín Parroyar A tomar Parroyar A casa de Juntos Quintas Parroyar Y ahí está la juzguita Parroyar Venga se ponga pa' mi compario Sigo papi Para mi lunita Venga lunita Parroyar Vamos pa' casa de Clara Angie Estoy diciendo que ese Angie Parroyar La prima es luna Parroyar Parroyar Como la telenovela que ve mi hija Parroyar Para mi niña Angie Que con la tambora Parroyar Colonia Obrera Parroyar Vitor Pito de Michoacán Parroyar El mando de Chimalhuacán Parroyar Arroyar Arroyar Para San Agustín Los de la colonia Gerardo y el palco Parroyar Oye ¿Qué? Parroyar 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 El salsa Parroyar 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 La madrina Pretty Parroyar ¡Vamos pa casa de Clara! ¡Calle Nueva! ¡Para el Gato! ¡De las Fuerzas! ¡Y en Lidlos! ¡Ay, ay, ay! ¡Para el Hijo de la Salsa! ¡Sapsamos un gallo! ¡Paro ya! ¡Mira las bonitas de mí! ¡Paro ya! ¡Paro ya! ¡Oye, mamie! ¡Arrolla! ¡Alegra la Conga! ¡Arrolla! ¡Alegra la Conga! ¡Arrolla! 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 ¡Pa la Panta Magolera! ¡Arrolla! ¡Y de atrás el Tapagochi! ¡Arrolla! ¡Saludos con la voz de Balisti! ¡Parrolla! ¡Oye! ¡El Fiki! ¡El Gordovic! ¡El Jerry! ¡Parrolla! ¡El Carola y el Mancha! ¡Parrolla! ¿Se va la conga? ¡Parrolla! ¡Qué sabroso! ¡Parrolla! ¡Ahí vive! ¡Ahí! ¡Parrolla! ¡Ah! ¡Arroz! ¡Qué bonito tema la conga para rollar! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Vamos a continuar jóvenes!